¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Estamos acá también después con la cultura! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Woo! Vamos a ver. ¡No se nos detienen lo que es para我! ¡Mujeres locas! ¡Au todos hombres locos! ¡Ela bonito locos! ¡Vaya bien esta loca! ¡Hay minutos loco! ¡Hay A los niños locos! ¡A los niños locos! ¡No paras! ¡Los jóvenes locos! Solo la para enterrando, la verdad sin manejando La verdad sin manejando y se la para enterrando A ver si no te viste loco, aguanto loco Aguantalo a los niños loco Aguarello a los niños loco A ver si no te pudo loco, loco loco no ganas Lo dices en el coque, que músico loco Tampoco, Willy, Tampoco, Pacheco. Y tú eres como el Tampoco. Tampoco, Junior. Gracias, Juegos. Contrate, mira. Una premia, una arriba. Una más. Ven acá tú. Ven acá tú, tú. Ven acá tú, tú, tú. Quítate el contacto de la carrera. ¡Mueva! ¡Mueva! la voz de loco el poeta loco la música loco la música la música Loca Junior y la música loco también y solo que tenga clina loco como yo como la banda como bien la encuñosa que está aquí que vaya ese papo sonrozo ¡oh! Gracias por la licencia